La verdadera historia de como Andrés Palomeque, mejor conocido como Abismo Negro, Antonio Peña casi le quita el nombre. Así es mis tiktokeros, ¿cómo están ustedes? Pues aquí les saluda su amigo Kung Fu Junior Arácnido. ¿Cómo ven esta chulada de máscara? Sí, la hice yo, el que hace las máscaras más perronas de todo el mundo. Y pues les voy a comentar esta anécdota o esta vivencia de como Andrés Palomeque, mejor conocido como Abismo Negro, pero casi pierda el nombre por los excesos, por los abusos de la cocaína y del alcohol. Para todos es bien conocido que Andrés Palomeque pasaba por una etapa muy fuerte, que es una enfermedad, lo que es el alcoholismo y la drogadicción. Aprovecho para mandarles un abrazo muy fuerte, muy fraterno a todos los que están pasando por esta situación. Y tener mucha fe, mucha fe y muchos para dejar esta enfermedad. Pues Antonio Peña, ya enojado, ya fastidiado de todos los excesos, los abusos de Andrés Palomeque, Abismo Negro, le puso un ultimátum y le dijo, ¿sabes qué, Andrés? Si tú no dejas las drogas, si no te cuidas, si no nivelas las cosas y proteges el nombre, te lo voy a quitar y se lo voy a dar a otro. Andrés Palomeque hizo caso omiso de lo que le dijo Antonio Peña y siguió con los excesos. Al punto que iba a luchar así o simplemente no se presentaba a luchar. A Antonio Peña no le quedó más de otra que quitarle el nombre y dárselo al que era Winners 2. Me acuerdo que estaba con Winners 2, yo sentado exactamente en la oficina con él de AAA, en las antiguas oficinas de AAA, y él estaba muy feliz y contento y muy nervioso porque llenar los zapatos de Abismo Negro no es cosa fácil. Yo le decía suerte a Winners 2 y le dije, pues dale ilustre, si tienes esta oportunidad, aprovechala. A los siguientes días también me encontré a Andrés Palomeque en la oficina de AAA, muy buen amigo mío, platicamos juntos y lo vi muy devastado y muy mal. Al punto que yo le dije a mi querísimo Andrés, ya probaste, ya viste, ya viviste, ya déjalo, componte, pídele a Dios que te ayude. Y yo creo que el castigo que le puso a Antonio Peña, a Andrés Palomeque, a Abismo Negro, surgió efecto, porque empezó a recuperarse y de repente pues dejó las drogas, estaba yendo a pláticas, se estaba componiendo, se estaba rehabilitando y lo logró. Llegó más fuerte que nunca y Antonio Peña lo vio y le dio una segunda oportunidad. Cabe mencionar que Winners 2 hizo un gran papel como Abismo Negro, muy buen luchador también. Los dos grandes amigos, grandes compadres, grandes hermanos. Uno en el cielo y Winners 2, que lo quiero mucho, le mando un saludo, aquí todavía dando lata al canijo. Sin pelos en la lengua, con Kung Fu Junior, el arácnido, que les pareció mi máscara. ¡Saludos! ¡Místico!